Hola, hoy vamos a hablar sobre las pitómbolas y ella se llama Nagini. Las pitómbolas son las serpientes de mascota más comunes porque ellas son tímidas y por eso es de que se enroscan, por eso se les llama pitómbolas. Son originarias de África y en África las conocen como pitón reina. Las pitones necesitan una humedad de 50 al 60% y una temperatura de 28 a 30 grados. Me equivoqué en cómo se les conoce en África, en África se les conoce como pitón real. Dije, me equivoqué. En algunos lugares de África a las pitones se les hacen tributos y son muy especiales. Ella se llama Nagini y me la prestaron. Nagini come una vez a la semana, un ratón. Las pitón comen dependiendo de su tamaño. En las serpientes de este tipo las mujeres son siempre más grandes que los hombres. Llegan a medir entre 1.50 centímetros a 1.50 metros y lo mínimo que pueden medir son 60 centímetros. Las pitón son conscriptoras, esto quiere decir que cuando ellas no tienen veneno y cuando atacan a su presa ellas las aprietan, las asfixian y así se las coge. Creo que me quiere coger. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Me está aprietando bien fuerte. Estás muriendo. Sí. Está matando. ¡Bron, ayúdala! ¡No! 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 Este... El sustrato que usan Nagini es fibra de coco. Esto ayuda mucho a la humedad que ella necesita porque siempre tienen que tener humedad. Yo les recomiendo que la serpiente bola siempre tenga un escondite. Ya sea, muchas veces utilizan cocos o algunos adornos. También es muy importante de que tenga un platito de agua bastante grande porque ellas suelen meterse mucho al agua para refrescarse y para humedecer su piel. Este es el terrario de Nagini. Mide un metro de largo por 50 por 50. Este es el sustrato de fibra de coco. Su dueño se lo cambia cada tres semanas. Este es el escondite de Nagini. Le gusta mucho porque abajo tiene su placa térmica. Nagini no utiliza foco o utiliza una placa térmica. Nagini tiene en la parte trasera de su terrario un termómetro y un hidrómetro. Ahí es donde se refresca Nagini. Les recomiendo tener un tronco porque a ellos les gusta enredarse en él. ¡Mira! 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 ¿Mira que hay Searches y te gustan? ¡Mira! 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 Bueno chicos esto ha sido todo por hoy Él es mi amigo Osorio El dueño de Nagini Él me comentó todos los cuidados básicos De Nagini Aquí les dejo sus redes sociales Por cualquier duda o comentario Y los estaremos viendo en el próximo video No olviden suscribirse y darle like ¡Suscríbete al canal!